Buenas noches a todos Es un placer estar en La Noche aquí En La Noche de Jesús María Compartiendo la música en vivo Con 20 años de historia Con el cariño de siempre Con la música de Cuarteto Música de Córdoba En La Noche Con las marinas bien arriba Haciendo palmas a todos Porque vamos a vivir Una noche inolvidable Una noche colpada de éxitos Y la noche de Jesús María Comienza el show en vivo de La Barra Música de Córdoba Yo te pido perdón Aunque a veces señores Me juren mis veces Que nunca más Y me pido que calles Para que me la guardes Seamos sinceros Y Dios dirá Ya no te pido ver Es imposible Mirar el pasado Y dejar de pasar No te pido que quieres Y empezar de cero Sé bien que esa noche Llorí y sé más Desde otros brazos Más en tu imagen Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Desde otros brazos Olvide tu boca Más en tu imagen Que me perdí Yo solo Y esa es la historia No, no, no No te pido perdón Pues tuve motivos Estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Me había engañado Esa noche amor mío No pude más Pero ahora no sé Que fue una torpeza Te puse en tu miedo Ya que es tarde Yo me puse de allá Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrás Una noche de copas Una noche loca Desde otros brazos Olvide tu boca Más en tu imagen Me perdí Yo solo Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Desde otros brazos Olvide tu boca Más en tu imagen Me perdí Yo solo Y esa es la historia Ellos son los diablos No, no, no Es una noche rica Pasó una noche loca Desde otros brazos Olvide tu boca Más en tu imagen Y me perdí Yo solo Y esa es la historia No, no, no Que siga, que siga, que siga ¡Suscríbete al canal!